Yo que lo que es, estamos en el Che, en la zona tío, aquí nos cuidan mucho Yo, ay, 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 los diablos papá El puto Luis Moloco, dos mil jodido diecisiete Mi imaginación se siente interrumpida, confundida por la vibración Que se le da la vida sin salida y sin explicación Miramos hacia arriba, a ver si ese tal Dios aporta una razón explicativa a nuestro corazón Pero no la encuentro La rutina de ese bosque destruida por un bloque de cemento Donde meter los truitas son conciencias inducidas Por un plato de comida, cistomatas a trescientos Les siento cada vez más lejos, si se me olvida el sentimiento y todos sus reflejos ¿Será por huida o es que ya me estoy haciendo viejo? Hoy quien me cuida, nadie miento, nunca he sido complejo Fin de partida, ya no hay cuentos que me calmen, ni un amén para salvarme y contento Doy lo que tengo, lo sé por mis padres Otro cuerpo que es de carne y otro cuerpo pa' acecharle medio muerto Hoy bro, dependo de dos amistades Canales y televisión, ya no se fomentan radios Vale más una intención que una muestra de ser sabios Salen de su dirección, protestas que detestan varios chavales Y la diversión que les conecta el escenario Si lo que sientes es fracaso, no hagas caso si mientes Agarra con los dientes el paso y ve hacia el paso siguiente Siempre con retraso el caso, no me da suficiente Los días que me rayo a raso, duermo al raso mi mente Observando los perímetros de casas de ruidas Aprovechando un centímetro, ya el probable de aspidas El movimiento es centrípeto, no hay final de partida ¿Para qué va a servir pedir perdón si el daño no se olvida? Donde cayeron muros, se han levantado vigas Donde ahora se vio oscura, vía luces encendidas El que antes no era duro, ahora tú no lo vacilas La mopita que le den por culo, eso lo curro por mis niggas Te has sentido emparedado cuando te has emparejado Yo he tenido la clave, la llave que ha preseverjado Sabes amistades que valen, son las que se han quejado Grandes ilegales compadres a mí no me han dejado Harto de mi zona, me probas, hora de irse y despedirse de la piezona Caso más sombra de grises, convertirse en la persona que adora veros felices Sin necesidad de robar por droga y otros macices Sin necesidad de amistades Sin necesidad de amistades Gracias por ver el video.